Un depravado sujeto fue capturado por el serenazgo de la ciudad de Tarapoto cuando estaba violando a una estudiante universitaria de 22 años de edad, identificada con las iniciales ARMM, hecho ocurrido hoy en horas de la mañana, mientras la joven se encontraba descansando. La estudiante, quien no pudo contener el llanto ante la impotencia y el traumático momento que le tocó vivir, dijo que se encontraba descansando en una habitación donde alquila, ubicado en el sector 10 de agosto, en la ciudad de Tarapoto. De pronto se despertó y observó que en su ventana se encontraba el depravado con el calzoncillo abajo, el mismo que se abalanzó en su encima, en su cama, y le tapó la boca para violarla. Ando hace media hora, estaba hecha en mi cuarto así en varios menores todos. ¿Ubicado dónde? En la Gironce, en EPA. ¿Ya? Acá abajo nomás del Cinerama. ¿Ya? Ya, y entonces no sé cómo me despierto, estaba volteada, y veo un hombre por mi ventana, que se levanta, era un hombre, y entonces él tenía su calzoncillo todo bajado, entonces yo me asusté, levanto, y como estaba recién despertada, dormí, no me ensonamos, ¿no? Y veo que se bota a mí encima, el hombre salta de mi ventana para mi cama, hay un espacio, un ducto, y salta y se pone a mí encima, y me empieza a agarrar, y su piel le empieza a pelar, ¿no? Ahora, ¿tú vives sola? Sí, yo soy estudiante de Derecho de la Voz de Fe, yo vivo solita, yo soy de Yurimaguas. ¿Cuál es su nombre? Ariadna del Rocio, me es amoso, viste, tengo 22 años de edad, y de verdad es para mí algo trauma, yo me siento muy mal, y tengo muchos nervios. Ya, con tranquilidad, un poquito de agua, por favor. ¿Esa es la persona que la han detenido? Tengo mucho miedo, ya no quiero vivir ahí, sí, el señor se me ha violado, y me empezó a hacer así, me empezó a agarrar. Yo pedí auxilio, señor. Por la atención, la intervención estaba serena, ¿no? Sí, llegaron, al menos rápido, la señora de la casa, la dueña, yo pedí auxilio, porque la un me tenía a agarrar, y su piel estaba calado, yo también estaba, estaba de estuda, pero la caloría estaba durmiendo así, pero yo no sé cómo ese señor puede haber entrado, ella me seguía los pasos, ella me estaba siguiendo los pasos, porque yo vive un mini, o sea, mi sala es a un lado, y mi cuarto es al último, ¿cómo puede haber entrado? No sé, por esa ventana. Yo pensaba que quería robar mis joyas, algo, yo le iba a dar todo, pero ese hombre me agarraba, me quería, me estaba violando, me quería violar ese hombre, definitivamente. Sus intenciones no eran robarme, no, nunca lo he enviado a esa persona. Por ahí hay un fumadero para un montón de malentro. ¿Exactamente por dónde tu casa? Por las 10 de febrero. 10 de agosto. Señor, por favor, yo necesito que haga justicia, no quiero que lo suelten, yo le tengo miedo a ese señor. Ana, que me encuentre, tome represalio, por favor, yo me siento muy mal, nunca he pasado. Yo vivo sola, señor, no tengo hijos, no tengo pareja, vivo sola, soy estudiante, ¿no? También mantenida por mis papás. Mi papá ya está viviendo, pero yo no quiero estar ahí. ¿Quieres protección, Uri? Sí, por favor. Muy bien, justamente tu papá te está llamando, creo. A ver, dale para adelante, para adelante. No sé, ¿quién? A ver, dale para adelante. A ver, sube, sí, te da. No te muevas, ¿eh? Quédate ahí, no te muevas. No te muevas. Señora, llama a la policía, por favor. La policía, 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 la